Presidenta, muy buenos días. Yo tengo de parte de Radio Fox y pues tenemos una pregunta de todo el equipo que nos hemos enterado sobre así personas que hablan así y también nos preguntan a nosotros, pero nosotros no sabemos o qué decir y qué contestar, que usted según ya tiene los lugares vendidos, hay de la nueva construcción, pero pues del mercado, ¿qué va usted a hacer? Pero queríamos saber cuál es su opinión, por qué o qué piensan, por qué dicen eso. Me encanta la pregunta, digo, es una de todas las que andan volando por ahí, te quiero decir, ¿no? Y claro que sí, ¿no? Javier, no te va a tocar local. Fíjate que nosotros hasta este momento, y te lo voy a decir con todas las palabras, tenemos el número de locales ya que incluyen en este proyecto. Por la situación de la construcción y el tipo de diseño que nosotros implementamos, aún no tenemos los montos por los cuales, y el mecanismo por los cuales se van a asignar los locales para la gente. Se han estado recibiendo muchas solicitudes aquí, precisamente en la dirección, con Miguel Gines, de Industria y Comercio, que les va a platicar algunas también de las cuestiones que estamos escribiendo para poder nosotros regular lo del tema del mercado. Y definitivamente y categóricamente te digo, nadie tiene asignado locales, todavía no está uno solo entregado, todavía no tenemos el mecanismo que estamos ahorita, pues ahora sí que deslizando el lápiz en el reglamento, en cómo garantizar que estos locales no sean un coto de poder, en cómo garantizar que no haya una situación de reventa o de reentrega, o hoy entro con un giro y después me lo quito y vuelvo y cambio el giro comercial, ¿no? Todas estas situaciones de candados que estamos haciendo nosotros estratégicamente también es para darle una funcionalidad al mercado, que queremos nosotros que no nada más porque sea un diseño innovador, también sea un mercado funcional a largo plazo, en donde muchos de los vicios que hemos visto también del uso de estos espacios, pues sea relegado. Tecamachalco va a tener por primera vez un mercado municipal, el mercado municipal Ayocuan, y esto nos llena de orgullo, pero sobre todo debemos de blindar cómo va a operar este mercado. Por lo tanto, hasta este momento, te agradezco mucho la pregunta, no tenemos asignado un solo local y seremos muy cuidadosos en la asignación de ellos, porque primero los comerciantes de Tecamachalco, los responsables, y debo de decirlo así, los que van al corriente, los que han demostrado realmente que están ocupados en regularizarse, ¿no?, en que han trabajado de manera honesta, primero ellos estarán considerados, eso es una de las situaciones que éticamente revisamos aquí con Miguel Gines, y decirles, ¿no?, que ahí decían que familiares, regidores, comisiones, etc., ni siquiera uno de los regidores ni su servidora estén ahí asignando un espacio. Lo digo así con todas las palabras, para que así quede muy claro. El tema del mercado es un proyecto que el gobernador nos está ayudando, y por ser el primer proyecto del mercado, y ya no va a quedar en un sueño, sino va a ser una realidad, lo debemos de cuidar muchísimo, porque eso va a tener un impacto económico y regional y estatal también, por qué no decirlo, de nuestro Tecamachalco.